México se verá las caras con Alemania, mientras que Portugal y Chile medirán fuerzas en las semifinales de la Copa Confederaciones Rusia 2017. Tras finalizar en el segundo sitio del grupo A, con siete unidades, el tricolor enfrentará al campeón de mundo, líder del B con siete puntos. Este encuentro se llevará a cabo el jueves sobre la cancha del Estadio Fist de Sochi, a las una horas. Del centro de México. El tricolor precisamente aspira a su primer triunfo sobre el combinado Teutón en un partido oficial luego que en cuatro duelos anteriores ha sufrido tres derrotas y un empate. La primera ocasión en que estos equipos se vieron las caras fue en la fase de grupos de la Copa del Mundo Argentina 78, duelo en el que el cuadro europeo se impuso por 6 a 0. Ocho años después, en México 86, el tricolor buscó en la fase de cuartos de final tomar revancha de esa goleada. Sin embargo, tras empatar sin goles en los 90 minutos y en tiempo extra, los teutones se impusieron en penales 4 a 1. En la Copa de Mundo Francia 98 el destino los volvió a juntar en octavos de final, juego en el que México se adelantó con gol de Luis Hernández, pero la maquinaria germana vino de atrás para lograr el triunfo por medio de Jurgen Klinsmann y Oliver Bierhoff. La última vez que se enfrentaron fue en el partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones Alemania 2005, cuando México exhibió un buen fútbol, pero los locales se impusieron 4 a 3.